Saludos y bienvenidos al canal de otro equipo. En esta ocasión vamos a comentarles la previa del partido que tendrá lugar entre el Alavés y el Cádiz. El equipo de Álvaro Ferreira visita Mendizor Roza, un estadio que siempre le ha traído buenos recuerdos. La verdad es que las estadísticas dicen que al Cádiz se le da bien este estadio, pero ya sabe que las estadísticas no valen absolutamente para nada. Están para romperla, están para que se cumplan y están para simplemente contar números. Lo que cuenta es el día a día, lo que cuenta es cada temporada. Decimos que el Cádiz la última vez que visitó Mendizor Roza era en segunda división, Víctor Esparra era el técnico amarillo, ganaba el Cádiz 1-3, certificaba su pase casi casi matemático a la primera división, pero de eso ya ha pasado mucho, han pasado 15 años. Mañana el Cádiz se enfrentará a un Alavés que se... que claudicó en el Benito Villamarín la semana pasada, después de ganando 0-2. Y el equipo, él en el descanso, el equipo vético le metió tres goles al equipo vitoriano en la segunda parte. Un descalabro auténtico para los hombres de Abelardo, que en contra de lo que algunos pensaban, ha permanecido en el puesto esta semana. Muchos imaginan que si no consigue el resultado favorable ante el Cádiz, Abelardo se ha cesado. Estaría por ver también. El caso es que el Alavés se presenta al Cádiz con la urgencia y la necesidad imperiosa de sumar, de sumar de tres en tres, porque cuenta con 22 puntos, el equipo amarillo 28 y está en puesto de defenso. Una victoria haría que empatar al golaverá particular entre los dos equipos y situaría al equipo vasco a tres puntos del equipo gaditano. Una derrota sería la de Bacle para el Alavés, ya que situaría a este equipo a nueve del Cádiz. Y en cuanto al descenso, pues habría que ver con otros partidos en cuanto se situaría. Pero sería un... meterse en el hoyo demasiado. Por eso se entiende que quizás el técnico fuera cesado. En cualquier caso, el Alavés tiene sus bajas. Además de ese resultado, esa moral que le puede venir en contra del partido que jugó el lunes, las bajas que tiene son Eli y la más importante, Chimo Navarro, que vio la quinta tarjeta amarilla, con lo cual no estará en el partido frente al Cádiz. Se espera una alineación muy parecida, quizás entre Lucas Pérez y Tomás Pina, pero en conclusión será un once inicial muy parecido al que saltó al Benito Villamarín. En frente tendrá un Cádiz que viene de ganar de forma agónica, de forma heroica, podríamos decir, después de que con Aledema parara un penalti de Mitrovic, de ganarle a Leibar, 1-0. Es verdad que después, en las postremerías del partido, el Cádiz el caso es que al final se llegó con ese 1-0, que daba los tres puntos al Cádiz, que hundía un poco a Leibar, pero que, como ya dijo Álvaro Ferbera en la previa, si no se consigue nada positivo a enfrentar al Alavés, no vale para nada esa victoria. Es en la liga del Cádiz, recuerden que estuvo jugando durante cinco partidos seguidos frente al Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, esa no era la liga del Cádiz, de hecho no consiguió muchos puntos, salvo a que empate en el Camp Nou. Ahora sí que comenzó la semana pasada y sí que continúa en Mendiceroza esa liga particular que el Cádiz tiene que liberar, esa liga que es la que va a hacer que el Cádiz al final permanezca o descienda de esta primera división. Como decimos, en el plano técnico, Álvaro Ferbera ha citado prácticamente a todos los hombres disponibles, incluido Augusto, cuenta con las bajas, ya saben, del lateral derecho que no tiene, a Capo estaba lesionado y se lesionó la semana pasada, hizo a Cancelet, con lo cual tendrá que hacer una improvisación. No sabemos si meterá al chaval del filial, Álex Martín, o si entenderá el técnico Ferbera que sería demasiada presión para el chaval y debutar en Mendiceroza. Podría hacer un apaño metiendo a Salvin en el lateral, Iván Alejo por delante, Jairo incluso podría estar ahí, Álex también en el costado derecho, como interior, en fin. El caso es que son varias las posibilidades que tienen, no sabemos lo que habrá ensayado el técnico durante la semana, y salvo eso, el resto del equipo pues será el formado por Conal Ledesma, Pachespino en la izquierda, Cala y Falli en el centro de la defensa, en el centro del campo Johnson y José Mari llevarán la batuta del equipo, por la izquierda entendemos que jugará Álex y en punto de ataque Rubén Sobrino y Álvaro Negredo, en el costado derecho, no sabemos si jugará de interior Iván Alejo, de extremo Salvi, por esas circunstancias que le hemos indicado. Todo parece que sea un encuentro muy disputado, un encuentro que aunque esté en la parte baja de la clasificación, es un encuentro también en la que el drama también aporta ese grado de competición, de concentración y ese grado de partidos, porque no vistosos, porque no bonitos. Todo se va a jugar, decía Manu García, jugador del Alavés en la previa, que este partido va a marcar lo que queda de competición y a falta de 11 partidos pues sí parece que pudiera marcar bastante, aunque a falta de 11 partidos entenderán que 33 puntos para los diferentes equipos todavía hay margen para subir, bajar, permanecer y que pase de todo. En cualquier caso, partido apasionante el que mañana viviremos en Mendizarroza a la vez contra el Cade. Esto es lo que te hemos contado hoy en el canal de tu equipo. Si te gustó, dale a like, suscríbete, atrévete a pronosticar qué sucederá, ganará a la vez y recortará distancia, incluso puede que salga de defenso, ganará el Cade y tomará más aire aún si cabe colocándose con 31 puntos y un Diral a la vez. Habrá un empate que no dejará conforme a ninguno. Cuéntanos aquí en los comentarios. Y como siempre, atento a lo que publiquemos en el canal de tu equipo Noticias de Primera, Segunda División, Copa del Rey y Copa Europea. Hasta pronto. Noticias de Primera ,